Hola mis amores, vamos a empezar hoy la clase de español. Entonces, hemos estado hablando de las sílabas, ¿sí? Recuerdan que damos golpe de voz, computador. Ok, entonces, hoy vamos a ver los tipos de sílabas. Los tipos de sílabas. Hay tres tipos de sílabas, entonces, vamos a mirarlos. No se preocupen, ahorita les acerco para que miren, ¿listo? Bueno, el primer tipo de sílabas son las abiertas. Ahora, las sílabas abiertas son las que terminan en vocal, ¿listo? Por ejemplo, vamos a mirar la palabra tomate. To-ma-te, quiero que miremos algo. Tomate, terminan en vocal. Esta sílaba, to, ¿terminan vocal? Sí, miren, la o es en vocal. Ma, ¿terminan vocal? Ma, a, ajá. La a es una vocal. Y te, ajá. Entonces, la sílaba es abierta cuando terminan vocal. ¿Listo? Cuando terminan vocal. También existen las sílabas cerradas. ¿Cuándo es cerrada? Cuando comienzan y terminan con consonante. Las consonantes son las demás letras. Las vocales son solo cinco. Las demás letras se llaman consonantes. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Usted. Ahora, esta sílaba es cerrada. ¿Por qué? Porque empieza en consonante, que es T, y termina en consonante, que es D. Esta no. No estamos mirando esta. Estamos mirando esta sílaba. ¿Listo? Y la sílaba pan, que es una sola palabra, empieza en consonante y termina en consonante. ¿Listo? Entonces, recuerden, empieza en consonante, termina en consonante. Sílabas. No es la palabra. Son las sílabas. Solamente que pan es monosílaba porque tiene una sola sílaba. ¿Recuerdan? Monosílaba, bisílaba. Bueno, eso. ¿Listo? Y la tercera tipo de sílabas son las inversas o invertidas. ¿Cómo así? Cuando inician con la vocal, pero le sigue una consonante. Como esto, miren. Inicia con vocal. Ahí dice alto. Al. Inicia con vocal, pero sigue una consonante. ¿Sí? Otro ejemplo. Inicia con vocal, pero le sigue una consonante. Es una inversa. ¿Listo? O invertida. Entonces, voy a acercarles para que les quede grabado esto porque quiero que hagamos tres ejercicios con unas palabras ahí rápidamente. ¿Listo? Entonces. Listo. Entonces, aquí les va a quedar para que ustedes lo escriban ahorita con calma, ¿vale? La fecha, el título. Y los tipos de sílabas. Ok, ahora quiero que miremos estas tres palabras y vamos a mirar qué tipo de sílabas tienen estas palabras. ¿Listo? Ayúdenme. Bolsa. Tiene dos sílabas, o sea que es una palabra bisílaba. Entonces, esta sílaba, la primera bol, es abierta, cerrada, o invertida. Pensemos. Abierta, cerrada, o invertida. A ver, si la abierta termina en vocal, ¿es abierta? No, 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 si la cerrada termina en consonante y empieza en consonante, ¿será cerrada? Sí, muy bien, porque miren, empieza en consonante y termina en consonante. Es cerrada. ¿Listo? Ahora vamos a mirar sa. Sa, cerrada, cerrada, ¿empieza en consonante y termina en consonante? No. ¿Termina en vocal? Sí, o sea que es abierta. ¿Listo? Abierta. Ahora vamos a mirar las sílabas de camión. Camión tiene ca-mi-on. Tres sílabas. ¿Cómo se llaman las palabras que tienen tres sílabas? Tres sílabas, muy bien. Entonces vamos a mirar. Ca es abierta, cerrada, o invertida. Termina en vocal. Es abierta. Mi, abierta, cerrada, o invertida. Abierta, termina en vocal. Muy bien. Y on, abierta, cerrada, o invertida. On. Recuerden que la cerrada empieza con consonante. Aquí no hay consonante, o sea que no es cerrada. Termina en vocal la abierta. No termina en vocal, no es abierta. Pero la invertida dice que son las que inician con vocal y le sigue la consonante. O sea que esta es una invertida. Invertida. Muy bien. Invertida. ¿Listo? Muy bien. La última, bondad. Traten de hacerlo ustedes solitos. A ver, piensen. Bondad. Tiene dos sílabas. Es una palabra, ¿qué? Bisílaba. Muy bien, porque tiene dos sílabas. Bond. Es. Cerrada, abierta, o invertida. Bond. Empieza con consonante y termina con consonante. ¿Cómo se llama esa? Cerrada. Muy bien. Y dat. Dat. Empieza con consonante y termina con consonante. Es otra. Cerrada. Muy bien. Mis tres son súper inteligentes. Me encantan. Me encantan, me encantan. Muy bien, mis amores. Entonces, este es un ejercicio. ¿Listo? No necesitaré que lo escriban. Solamente quería que miraran. Van a escoger solo uno de estos. Solo uno para que escriban el ejemplo en el cuaderno. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si escogen bolsa, van a escribir todo esto de bolsa. ¿Listo? Se escogen camión. Van a escribir todo esto de camión. Y se escogen bondad. Pero que sea una sola. ¿Ok? Listo, entonces. Ok, quiero que ahora, por favor, vayan conmigo a la página número 15 de su libro. ¿Listo? Y vamos a escribir solamente este pedacito más en el cuaderno. Como tu subtítulo, con rojo van a escribir la sílaba tónica. Esto que está acá. ¿Listo? Y vamos a escribir esto. La sílaba tónica es aquella que pronunciamos con mayor fuerza en una palabra. Vamos a escribir esto en el cuaderno. La sílaba tónica. Vamos a mirar el ejemplo. ¿Listo? Ahorita, por favor, lo escriben en el cuaderno. Ejemplo. Peluquín. Miren, aquí está resaltado con negro. La sílaba tónica, que es la que suena más fuerte. Peluquín. Aparte, miren lo que dice acá. Algunas sílabas llevan tilde, como es el caso de Peluquín. Que es un signo que se escribe siempre sobre vocales. Nunca sobre consonantes. Entonces, en el caso de Peluquín, la tilde en la i hace que suene más fuerte y la hace sílaba tónica. Tortuga no tiene tilde, pero hay una sílaba que suena más duro. Pronunciemos. Tortuga. 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 ¿Sí ven? En tú suena más fuerte. Y lápiz tiene tilde. Lápiz. Lápiz. Entonces, suena más fuerte. Significa que esta es la sílaba tónica de estas palabras. La que está en negrita. ¿Listo? Pero, por ejemplo, si yo digo pantalón. Pantalón. ¿Cuál es la sílaba tónica? Pantalón. Enlón. Muy bien. Y ya va tilde en la o. Pantalón lleva tilde en la o. Listo. Entonces, quiero que miremos a Carlos del payasito. ¿Listo? Miren, dice el disfraz de un payaso. El payaso tiene peluquín, tiene nariz, tiene corbatín y tiene zapatón. Ahora, nos dicen que con azul está la sílaba abierta. Miren acá. P. ¿Recuerdan que la abierta? Termina en vocal. Lu. Termina en vocal. Es abierta y está en azul. De nariz. Na. Termina en vocal. Está en azul. Es abierta. Y corbatín. Va. Si lo ven. Está en azul porque termina en vocal. Esta no termina en vocal. Esta no termina en vocal. Por ende, no es abierta. Y en zapatón, termina en vocal. Las azules son abiertas. ¿Ok?